¿Por qué extraño este cariño como un loco apasionado? Es que salgo por las calles y en mi negra soledad Me pregunto alma mía, vida mía, ¿qué ha pasado? Que ya no estás más a mi lado y no sé encontrarte más Y si arden los deseos de este amor atormentado Me refugio en la bohemia y entre copas sé cantar Pero nadie sabe con qué celos he guardado Este amor desesperado que jamás podré olvidar Luego a solas y de pie frente al espejo Yo no sé a quién desprecio si a mí mismo O al alcohol o a la vida A la vida que me cobra tanto precio Por un poco de cariño Que la vida me negó Luego a solas Y de pie frente al espejo He llorado como un hombre He llorado como un hombre Por tu amor y por mi amor Porque añoro cada hora de este amargo sufrimiento Es que quiero atormentarme y adorarte más y más Y si paso por tu casa En tu cuarto te presiento Me detengo algún momento Por si escucho que llorás Y si arden los deseos de este amor atormentado Me refugio en la bohemia y entre copas sé cantar Pero nadie sabe con qué celos he guardado Este amor desesperado que jamás podré olvidar Luego a solas y de pie frente al espejo Yo no sé a quién desprecio si a mí mismo O al alcohol o a la vida A la vida que me cobra tanto precio Por un poco de cariño Que la vida me negó Luego a solas Y de pie frente al espejo He llorado como un hombre He llorado como un hombre Por tu amor y por mi amor He llorado como un hombre Por tu amor y por mi amor